¿Qué es el Evangelio del Buen Pastor? Pues iba a su tumba, que está en el claustro de la Iglesia de los Jesuitas de Madrid, ¿no? Y ahí iba yo a rezar a José María Rubio, que pone, José María Rubio, el apóstol de Madrid. Y yo decía, eso está bien, ¿no? El apóstol de Madrid está bien, ¿no? Luego, cuando ves su vida, ves que si fuera francés sería más famoso que el cura de Ars. Es que se parece mucho al cura de Ars, ¿no? Es un santo que, al igual que el cura de Ars, no es que fuera tonto, no es que fuera poco inteligente, pero pasaba un poco por eso, porque vivía en la misma comunidad de jesuitas que el padre Coloma, por ejemplo, que era académico de la lengua. Y, bueno, pues él era un tío muy vulgarcito, ¿no? No era un gran predicador. O sea, a pesar de ser santo y que todo el mundo le admiraba, nadie decía, joder, qué bien predicas, José María Rubio. No, no era lo que la gente decía, ¿no? Un poco rollete a veces cuando predicaba, ¿no? Pero, bueno, pues igual que el cura de Ars, pues era difícil confesarse con él, porque había una cola de tres o de cuatro horas para confesarse con él, ¿no? Y eso que a él le gustaba, ligerito, señora, ¿no? Ahí, no se enrolle, ¿no? Pues aún así, tres o cuatro horas, ¿no? Para poder confesarte con él, ¿no? Luego hacía muchísimos milagros, ¿no? Cuentan, por ejemplo, uno, que me hace mucha gracia, ¿no? De que estaba ahí en su iglesia, ahí viene una señora, por favor, confiesa a mi hijo que está enfermo y que se va a morir de un día para otro. Vale, vale, ¿y dónde vive? Calle tal, piso tal. Ah, vale, ¿no? Total, toca el timbre, ¿no? Y le abre un chico joven, ¿no? Hola, buenas, tal. ¿Está aquí Pepito, tal? Sí, soy yo. ¿Qué me ha dicho que está usted enfermo, grave? No, no estoy enfermo grave, ¿no? Ah, pues, bueno, no sé. Ah, por cierto, esa señora de la foto es la que ha venido a decirme, que es su madre, ¿no? Sí, pero mi madre se murió hace diez años. O sea, José Manuel Pablo piensa, uy, y dice, bueno, ya que estamos, le voy a confesar, ¿qué le parece? Vale, y le confesó y se murió al día siguiente, porque sí que estaba enfermo, solo que no lo sabía, ¿no? Y se murió al día siguiente, o sea, que realmente la madre, desde el cielo, lo sabía y dijo, tiene que confesarse a mi hijo, que si no, mañana se va al infierno, ¿no? Y se confesó y ya está, ¿no? Pues así tenía un montón de milagros de estos, de bilocación, ¿no? Pues de ayudar en el confesionario a que la gente se confiese bien, porque le leía el alma y les decía sus pecados, ¿no? Te está dando vergüenza confesarte de esto, venga, corre, dilo tú también, que si no, esto no vale, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y luego, pues sobre todo, San José María Rubio, pues era, bueno, era un hombre de piedad sencilla, ¿no? De transmitir a la gente, pues, devoción al corazón de Jesús, era el sacerdote que se encargaba de la Guardia de Honor en Madrid, que era una asociación, pues, de oración y de reparación al corazón de Jesús, llevaba también las marías de los sagrarios en la diócesis de Madrid, ¿no? Y él, sobre todo, junta dos cosas. Junta como una gran devoción al corazón de Jesús, un amor al corazón de Jesús, y eso intentaba inculcarlo en las almas. Y desde ahí, desde contemplar el amor que tiene el corazón de Jesús por las almas, eso le dio como un enorme cariño, especialmente por los pobres. Y él, pues, organizó lo de las marías de los sagrarios, que no sé si sabéis lo que es, pero es una especie de asociación de mujeres, pues, que se comprometen a cuidar del sagrario de las parroquias, ¿no? Y él, cuando cogió esta obra, hubo asociación de las marías de los sagrarios en más de 350 parroquias de Madrid, o sea, casi todas, no sé, 350 son muchas, ¿no? Pero en todas, no sé. Y entonces, estas mujeres se comprometían a cuidar de Jesús en el sagrario y cuidar que hubiera gente que cuidase a Jesús en el sagrario. Entonces, él, sobre todo, pues, empezó por las parroquias más pobres, ¿no? Y entonces, pues, allí mandaba a sus enviadas, ¿no? Y para que ayudasen al párroco, en la parroquia, y siempre buscaba los lugares pobres, ¿no? Y también buscaba crear allí lo que él llamaba escuelas dominicales para dar catequesis a los niños, ¿no?, e instruirles en la fe. Fijaos que en esa época, en los años, a principios del siglo XX, en 1910, 1920, él muere en el año 29, pues, claro, mucha gente iba a Madrid y a aluvión, ¿no? Mucha gente venía de los pueblos, ¿no? Iba aquí a buscar trabajo. Entonces, eran barrios muy grandes, con pocos servicios, ¿no? Muchas viviendas pequeñas, ¿no? Con pocos servicios y muchas veces a la gente le desarraigabas de su pueblo, de sus tradiciones, de sus procesiones, de su ermita de la Virgen y iban allí y allí no había cura, no había parroquia, no había nada, ¿no? Y las familias, pues, enseguida pasaban los años y como que se descristianizaban, ¿no? Entonces, él quería ir allí y fundaba escuelas dominicales para que, aparte de la misa, luego tuvieran los niños su catequesis, ¿no? Y, pues, clase de refuerzo, ¿no? La excusa era clase de refuerzo para los niños, ¿no? Entonces, él tenía unos maestrillos, ¿no? Les formaba bien, ¿no? Para que dieran refuerzo y les metieran ahí la catequesis a los niños, ¿no? Y es muy bonito ver que en esos barrios de personas muy desarraigadas, ¿no? De gente que había como perdido su tradición religiosa, ¿no? Él, en el barrio de la Ventilla de Madrid, ¿no? A los dos maestros que él formó, ¿no? Él formaba a los maestros para que luego desformaran a los niños y a sus familias, ¿no? Y, pues, los dos maestros luego fueron mártires, ¿no? O sea, José María Rubión murió en el año 29, pues, en el 36, ¿no? Siete años después, los que él había formado fueron mártires, ¿no? O sea, que él formaba a las personas, pues, para la entrega a Dios, ¿no? Y qué bonito es ver cómo en estos santos que había en esta época se junta tanto el amor al corazón de Jesús, el amor a la Eucaristía, con el amor al necesitado, ¿no? A veces hay como especie como de prejuicio en nuestra época, ¿no? De que no hay que ser demasiado espiritual que entonces no atiendes bien las necesidades del prójimo, ¿no? Menos rezar y más atender al prójimo, ¿no? Esto no sé si lo habéis oído, pero es como muy frecuente, ¿no? Bueno, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Menos espiritualismo y más ayudar a los pobres. Es que es una dicotomía absurda, porque ¿qué te hace amar a una persona que no conoces y que es pobre? La pobreza es algo negativo, atrae la riqueza material o humana de las personas, atrae la riqueza de la conversación, atrae la riqueza de la cultura, de la educación. ¿Por qué vas a amar a alguien que es pobre? Pues porque ves que Dios le ama y ves que es hijo de Dios. Y no es algo aquí teórico, porque tú eres cristiano y lo sabes. Es hijo de Dios, tengo que amarle. No. Cuando tú tienes cariño a Jesús, ves el cariño que tiene Jesús por tu pobreza, el cariño que tiene Jesús a ese pobre, no es algo artificial, te sale quererle. Aunque no tenga una conversación muy honda, aunque no tenga cultura y siempre hable de lo mismo, como el Señor le quiere y tú lo ves, y ves que Dios tiene ternura, predilección por él, a ti te sale. Y por eso, pues todos los grandes apóstoles de los pobres, todos los grandes iniciadores de obras sociales, de escuelas para niños pobres, de todas esas cosas, lo hacían grandes devotos de la Eucaristía, grandes devotos del corazón de Jesús, como San José María Rubio. Pues vamos a pedirle a este santo, que nosotros también, enamorados cada día más del Señor en la Eucaristía, contemplando cada día más los sentimientos del corazón de Jesús hacia nosotros, hacia uno mismo, que yo soy el primer pobre al que el Señor ama, pues suscite en nosotros también esa mirada de misericordia, de amor, de ternura, con el pobre, con el necesitado, con el pequeño, con el que tiene defectos, con el que... Pues vamos a pedirle a este santo que también nosotros tengamos esta... Recibamos, aprendamos a recibir esta mirada misericordia del Señor para tenerla con nuestros hermanos.